Hola amigos, en el espacio de hoy de MinZ Channel vais a ver un vídeo tutorial extenso, paso a paso para todos aquellos que estéis interesados en este producto, el ERP Manager, el ERP Manager el dispositivo que ya está disponible, que ya se comercializa y que os hemos presentado en algún vídeo anterior los que ya lo conocéis, pues sabéis que este es un dispositivo que utilizamos para ecualizar, para descargar las baterías el modelo AAA, baterías AAA, solo puede trabajar con ese modelo de batería son las que utilizamos para los MinZ y además de 4 en 4, puede hacer las 4 baterías a la vez bien, descargamos las baterías, las ecualizamos, las dejamos todas igual pero además nos da más información que luego nos permitirá seleccionar aquellos mejores elementos y aquellos peores agruparlos de manera que obtengamos packs de 4 baterías de toda la muestra que analicemos con este dispositivo para sacar mejor rendimiento a nuestros elementos, a nuestras baterías os voy a enseñar lo que contiene el pack que se comercializa, pues por un lado lo que sería la placa electrónica por otro lado tenéis 4 pequeños postes metálicos, que son los que utilizaremos para elevar en forma de bancada esta pieza y que no esté tocando la mesa, pensad que esto se calienta un poco vienen también 4 tuercas de metal y finalmente se incluye por un lado el cable USB que es el que conectaremos al dispositivo y por otro lado al ordenador y un conjunto de etiquetas son estas que veis aquí, son etiquetas adhesivas para que identifiquéis vuestras baterías os vienen 3 juegos de etiquetas para identificar un total de 3 juegos de 4 baterías vamos a enseñaros exactamente de que se trata este proceso de etiquetado que será el primer paso que os contaré en el tutorial bien, una vez presentado el producto pues acabaros de explicar que por un lado podréis realizar esta selección de baterías que hemos comentado quizá es el objetivo primario de este dispositivo pero si queréis ir un poco más allá este dispositivo también os enseñará a conocer cuál es la mejor manera de cargar vuestras baterías es decir, primero lo que haremos es cargar todas las baterías del mismo modo descargarlas con este dispositivo obtener resultados y emparejar los elementos para obtener diferentes packs objetivo número uno los que queráis ir más allá pues podéis coger cuatro baterías por ejemplo cargarlas de una determinada manera pasarlas por este dispositivo que las descargará y os dará unos resultados y luego esos mismos elementos cargarlos de otra manera diferente volverlos a pasar por el dispositivo que los descargará con lo cual os dará un resultado ligeramente diferente proporcional seguramente pero diferente con valores más altos o más bajos eso os permitirá conocer cuál es la mejor manera para que carguéis vuestros elementos y de qué manera cargándola de qué manera rendirán mucho más otra cuestión que también puede ser interesante es hacer esta prueba en diferentes momentos es decir, pues bueno he utilizado este proceso de carga lo he hecho de esta manera lo he mantenido constante he cargado todos mis elementos pasados siete meses de competición y de usar mis baterías agrupadas como dice el software pues vuelvo a testear todos los elementos siguiendo el mismo proceso utilizando también los mismos instrumentos ¿por qué no? pues el mismo cargador en los mismos parámetros de carga o de descarga, etcétera, etcétera lo testeamos con el mismo aparato y vemos cada elemento pues si mantiene sus características si han subido o en el caso más probable pues es que hayan bajado depende del uso que le hayamos dado a la batería si la hemos cargado y descargado muchas veces en competición las baterías sabéis que tienen una vida y este aparato nos puede permitir detectar si empieza un poco el declive de la batería o de algunos elementos en concreto bien, hecha esta primera introducción vamos a ver el primer paso el primer, digamos, apartado de este tutorial es el apartado de etiquetado de las baterías que aunque parezca una tontería es uno de los más importantes y que nos permitirá identificarlas en cualquier momento del proceso vamos a explicar cómo funciona el etiquetado bien, para etiquetar las baterías este es el primer paso de este proceso que vamos a hacer con nuestro descargador ecualizador como sabéis pues se suministran ya unas etiquetas con el dispositivo estas mismas etiquetas también a partir de ahora se suministrarán junto ya se suministran de hecho junto a las baterías RP747 cada vez que compréis un pack el pack viene acompañado ya de cuatro etiquetas para una etiqueta para cada una de las baterías los que queráis etiquetas sueltas para poder identificar vuestros packs antiguos pues también las podéis adquirir y eso ya os lo explicaré también cuando lleguemos al apartado de software porque tenéis un acceso directo a la tienda para comprar las etiquetas las tenéis también como artículo disponible evidentemente los que usáis más de un pack de baterías los que tenéis siete, ocho, cinco packs y que además competís y tenéis cuidado de vuestras baterías pues seguramente ya disponéis de algún método de etiquetaje ya os habéis marcado ya os habéis agrupado las baterías de alguna manera y las habéis identificado pues lo habéis hecho con un código de colores o les habéis escrito un numerito con un rotulador o incluso pues etiquetado con algún tipo de etiqueta de papel esto ya se hace nosotros hemos diseñado una etiqueta que bueno pues es una etiqueta alargada que podéis ver aquí de cerca es una etiqueta que tiene una especie de código un número que a veces está compuesto de números y de letras es un código hexadecimal y que nos permite pues que etiquetemos para siempre esa batería es una etiqueta de buena calidad que no se va a borrar por el simple hecho de pasarle el dedo por encima y nos permitirá identificar esta batería a lo largo de todo el tiempo de uso de la misma es muy importante que el primer paso que hagáis antes de poner en marcha el ecualizador antes de empezar a cargar baterías pues que os preocupéis de identificar correctamente estas estas baterías pueden ser evidentemente de la marca que queráis vais a ver cómo lo hacemos en este caso pues es interesante que si la batería ya tenía alguna etiqueta pegada la despeguéis y limpiéis un poco la batería la desengraséis con un poco de alcohol con un trapo para que cuando después le pongáis nuestra etiqueta esta quede fijada y ya no se desprenda como podéis ver la etiqueta recomendamos ponerla longitudinal es decir si ponemos la etiqueta como si fuera un anillo nos dará más grosor a la batería y a lo mejor hay problemas a la hora de incluir la batería dentro del portapilas del coche pensad en el 4x4 por ejemplo porque la batería tiene grosor nosotros recomendamos pues poner la etiqueta en una posición longitudinal porque siempre le podremos dar la vuelta a la batería para que no afecte podéis ver cómo queda pegada la etiqueta y no se desprende además la etiqueta dispone de este pequeño espacio aquí en el lateral estos corchetes que veis donde vosotros mismos podréis pues una vez seleccionados los elementos que van a componer por ejemplo el mejor pack de baterías pues aquí dentro le podréis poner un código de color con un rotulador o un número por ejemplo el pack 1 las cuatro pilas que lo incluyan pues tendrán un número 1 y de esta manera las podréis identificar rápido siempre podréis acudir al software para que os la reordene por el código pero pues si estáis en carrera y sabéis que pack lleváis la mejor manera es añadir aquí un pequeño numerito o algún tipo de distintivo que son tomo por que son las assemblo y las lados